Cuando el presidente controla los tres poderes del Estado y ya no hay independencia judicial, los ciudadanos hemos perdido todas nuestras garantías constitucionales y estamos hoy bajo las decisiones arbitrarias del grupo que nos gobierna, eso es autoritario. Así es que miren amigos, lo que está sucediendo en El Salvador con Bukele, a pesar de que parezca que es muy bueno porque dice que acabó con las pandillas, es muy bueno en el sentido de que se percibe seguridad por parte del pueblo, pero es muy malo cuando deshaces los demás poderes porque rompes con la democracia. Todo está bajo la óptica de un solo hombre que no toma en cuenta a los demás y el que no esté con él pues se va a ir del partido o de la institución o de lo que sea. Esto a la larga lo único que genera es un centralismo que hace que todo se someta a la voluntad de un solo hombre y dé paso a la corrupción familiar y al nepotismo, como lo ha sido en todas las dictaduras que nos rodean. En México, eso es lo que se ha tratado de hacer, afortunadamente aquí ha habido, pues no es El Salvador, El Salvador será el tamaño de un estado de Tamaulip, de México, pero si nosotros nos apendejamos y dejamos que este renacuajo que tenemos en gobierno haga lo que quiere, eso es lo que va a pasar. Les mando un abrazo, un saludo, que estén muy bien, muchas gracias, hasta pronto.